Pues en este momento tenemos varios objetivos con todas las categorías, que principalmente es clasificar a los Juegos Nacionales en noviembre. En este momento pues estamos trabajando y enfocándonos más en la categoría infantil, que es desde los 8 a los 12 años. Pues están todos cordialmente invitados a que puedan venir a preguntar de los horarios y de cómo estamos trabajando con hombres y mujeres aquí en el gimnasio Quetzaltec. Con la categoría infantil estamos trabajando los días martes y jueves de 3 y media a 6 de la tarde en el gimnasio Quetzalteco con la categoría infantil, juvenil, femenina. Estamos trabajando de 6 de la tarde a 7 y media en el gimnasio Quetzalteco los días lunes, miércoles y viernes. Seguidamente el entreno de la categoría juvenil de mujeres y los hombres están entrenando martes y jueves de 8 a 10 en el complejo.